me quiera mío wow 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 hey, alájate a él hey, hey él pelearé a la locura cagón 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 mira que cuando te muevo el papi no le gusta Uf! cámpe 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 por favor cámpe nooo 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 no, le puedo sustinarte el 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 pero lo que el 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 rey todo para a mi amor el futuro el equipo de la gente la verdadera la verdadera la verdadera ¿Te gustaste?